Quintita Si yo pudiera decirte al oído Te quiero, me gusta, te deseo, te amo Pero es un pecado Tú no eres mía, nunca serás mía Tú tienes tu vida y yo tengo la mía Destino sagrado Si para quererte debe haber un sueño Porque no eres libre, porque tienes sueño Cosas de la suerte Soñaré contigo sin herir a nadie Soñaré dormido, soñaré mil veces Soñaré mil veces Tú tienes los ojos más lindos del mundo Son como los luceros de envidia a la luna Eres un regalo a un mil de poetas Que han nacido en mí Me gusta tu risa, que es como un poema Tu voz, tu mirada, tu cara bonita Tu boca de juego, tus manos, tu cuerpo Todo es bello en ti Si para quererte debe haber un sueño Porque no eres libre, porque tienes sueño Cosas de la suerte Soñaré contigo sin herir a nadie Soñaré dormido, soñaré despierto Soñaré mil veces Tú tienes los ojos más lindos del mundo Son como los luceros de envidia a la luna Eres un regalo a un mil de poetas Que han nacido en mí Me gusta tu risa, que es como un poema Tu voz, tu mirada, tu cara bonita Tu boca de fuego, tus manos, tu cuerpo Todo es bello en ti Todo es bello en ti Todo es bello en ti